¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y estamos en la primera convención de Coca-Cola, pero qué mejor que alguien del comité que nos platique. Hola Ángel, cuéntanos, ¿qué es esto? Mira, es demostrar la pasión que tenemos por la marca, ¿no? A nivel mundial es unir a los clubes en un día, en una fiesta, en un compañerismo, porque digo, hay cosas increíbles de Coca-Cola. Tú puedes ver aquí miles de cosas. Entonces, ¿qué más que nada? O sea, es ser hermandad. Me encantó, bien lo dicen aquí, puedo ver muchas cosas. Hay algo de lo que yo estoy muy impresionada, muy feliz, hay de muchos países. ¿Cómo surge esto? Mira, obviamente tenemos un compañero que viaja a las convenciones, tiene contactos por medio de Facebook, tenemos mucho contacto entre clubes, entre coleccionistas y vaya, se les hizo la invitación. Muchos, como tú dijiste, en otros países llevan años haciéndolas y nos decían, ya háganla en México. Nos animamos y mira. Encontramos de Brasil, de Perú, Costa Rica, Suiza, o sea, Canadá. Hay países que no me hubiera imaginado y aquí están. Turquía, España. Como te digo, esto es una hermandad, es amor a la marca y son años de coleccionar, ¿no? Y esto es una fiesta, o sea, ¿cómo te diré? Compartir esto en un recinto, en un solo lugar, es padrísimo. Ahorita estabas comentando fuera de cuadro que tenían ya hace mucho tiempo la idea, pero muy poco tiempo realmente para que surgiera esta. Son seis meses, no es tanto. Pero, ¿cómo surge esta convención aquí en México? Como te digo, el club se formó hace poco más de tres años. La idea principal, desde que se fundó, era hacer una convención aquí en México. Por ciertas situaciones no se había dado. Nos animamos, ya dijimos, o sea, ya tenemos que hacerla. Nos animamos, nos juntamos, algunos, un comité y todo esto. Y la fuimos sacando, la fuimos sacando. Nos fuimos consiguiendo lugar, fuimos buscando porque tampoco fue fácil, pero finalmente se dio afortunadamente y aquí estamos. Y algo que está muy padre es, a veces es muy difícil, yo sé que lo debe haber sido en esta vez. Cuentan con el apoyo de Coca-Cola, está presente tal cual y sabe que es este evento y es oficial. Eso le da otra imagen. Cuéntame, ¿qué esperan para futuras expos, para futuros años? ¿Qué es lo que quieren? Porque ya se hizo la primera, ahora esperamos la segunda. Sí, sí. Obviamente el reconocimiento de Coca-Cola como un club oficial, lo tenemos por parte de Coca-Cola Company Atlanta, pero queremos el reconocimiento de Coca-Cola México, ¿no? Como club oficial. Obviamente que tengamos más coleccionables al año, digamos, porque muchas veces es lo navideño nada más, o alguna promoción de verano, pero nosotros queremos más, ¿no? Y digamos, queremos menos latas y más botellas de vidrio, que son las que más se aprecian. Igual todos los coleccionables son súper apreciados. Entonces, es lo que esperamos, que Coca-Cola vea, que juntamos todo lo que saca, ¿no? Mira, esto es algo artesanal de un compañero, nos encanta lo artesanal también. Entonces, sí, no les pedimos regalado, ahora sí que nada más que nos pongan atención a los coleccionistas, ¿no? Porque consumimos su marca, somos los mayores consumidores de Coca-Cola. Claro, los coleccionistas y nosotros lo sabemos. Y bien, diste en un punto, ¿tú cómo empezaste a coleccionar Coca-Cola? Yo ya llevo más de 30 años en esto, empecé con las minibotellas que traen los logotipos en distintos idiomas, que lo cambiábamos por 10 tapitas, me parece, 10 corcholatas, ibas al Cedis, dabas tus corcholatas, te daban tu botellita, ahí empecé en el 86, me encantaron. Luego, obviamente, vi que se acaban más cosas navideñas y todo esto. Y pues de ahí empezó todo, para crecer inmensamente, o sea, más de 30 años en esto. Está increíble. Bien, ya lo dijiste, son un club. ¿Cómo los encontramos? ¿Dónde los encontramos? Solo es esta vez al año que se reúnen. Cuéntanos más al respecto. Tenemos presencia en redes sociales, obviamente, principalmente en Facebook. Tenemos un grupo oficial, una página oficial del Club de Coleccionistas de Coca-Cola México. Tenemos, obviamente, un registro para socios, vaya, para tener un control. Cada año hacemos una botella conmemorativa para los miembros del club. Hasta el momento han sido botellas artesanales, nada oficial de Coca-Cola. Hasta la botella que se va a entregar hoy, digamos que ya es algo oficial de Coca-Cola. Eso está increíble. Tengo que cuenten con ese apoyo de Coca-Cola. Es maravilloso porque justamente están mostrando que hay, que hay muchos coleccionistas y que esperamos que lleguen más. Muchas gracias, Ángel. Y algo más de que quieras invitar a todos los amigos, a toda la gente que nos está viendo. Muchas gracias, primero porque vinieron, porque tuvimos, obviamente, una cobertura limitada de alguna manera. Pero se llegó a bastantes personas y si coleccionan, que nos contacten, vaya, y que se unan al club. Tenemos reuniones mensuales o cada dos meses en lugares estratégicos. Hacemos intercambios, tenemos una convivencia entre socios y nos la pasamos muy bien. Muchas, muchas gracias, Ángel. Y pues nosotros seguimos aquí en la primera expo de Coca-Cola Internacional México 2018. Estamos en la zona rosa de Holiday Inn. Muchas gracias, Ángel. Aquí continuamos. Yo soy Luz. Esto es Fuegos, Suetes y Coleccionables. Esto es Fuegos, Suetes y Coleccionables.